Muy bien, estamos nuevamente en escenario. Gracias por estar en este live esperado. Ya sé que estabas haciendo cola ahí en la transmisión de hoy y nosotros conectados estamos ya con nuestra artista y la ven en doble pantalla, nuestra amiga Tiffany. Selene, qué gusto saludarte. Ella está en Panamá, yo estoy acá en Ecuador y por suerte de nuestra vida los horarios son iguales. Así que la misma hora que ella tiene yo lo tengo. Tiffy, gracias por venir con nosotros acá. Gracias por tenerme aquí en el Espacio de Ciudad al Día y pues a lo que quieras preguntarme. Vamos al escenario entonces, como diríamos. Cuéntanos un poquito de dónde vienes Tiffy porque eso es importante para saber, estos nuevos talentos que van apareciendo. Ya nosotros somos un poquito contemporáneos, sabemos la historia de la música que existe, pero ustedes se están moviendo con este nuevo ritmo, este nuevo estilo de mercado, con este nuevo estilo de bailes y toda la cosa. Así que cuéntanos un poquito que eso es importante para comenzar a entrar en calor. Pues mira, estoy ahorita mismo como cantante en el género urbano. Me gusta mucho esto y pues yo, yo, para contarte un poquito de mí, yo nací en Alemania, viví como dos años en Italia y ya luego me vine para Paloma. En mi vida artística, porque obviamente todos sabemos que ya estudié lo que es la primaria y todo lo demás, secundaria, ya me gradué. Yo empecé como youtuber a los 13 años. De ahí yo pasé al mundo del entretenimiento, a lo que es hacer eventos, todo lo demás, y también me metí a hacer bailarina profesional. Yo tuve la oportunidad de representar a Panamá afuera, en el extranjero, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una competencia que se llama World of Dance. Y ya por último, pues tengo dos años en esto de la música. Me cogiste en rojo, estaba organizando un poquito la imagen. Tranquilo, tranquilo. Estaba escuchándote. A ver, a ver, déjame y termino de reajustar esto. ¿Por qué? Bueno, esto sucede en vivo, así que cuando estamos en vivo, todo puede suceder. Estaba solamente organizando un poquito tu imagen para que se viera más mejor. Bueno, ahora sí, entramos nuevamente. Ahora hablemos un poquito de, ya hablamos de la Tiffany normal, pero ahora vamos a hablar un poquito del artista. ¿De dónde viene esa sangre por la música? ¿Por dónde viene? Te digo que pues yo estaba en una academia de música. Yo estudié teclado cuando tenía unos 6, 7 años. y pues lo dejé por un tiempo, por cuestiones personales y eso, y ya después a los 16 lo volví a estudiar nuevamente. Entonces casi siempre he estado en esto de saber de música, leer música igualmente, y ya pues por último, como sabía escribir y todo lo demás, pues me puse en esto de ser cantante. Se me dio la oportunidad. Y ahí viene la pregunta, ¿Papá y mamá qué dijo? No, ¿cómo te vas a dedicar a la música? ¿O qué pasó ahí? Mira, no, mentira, mentira. No han dicho nada. En realidad ellos me han apoyado mucho, más mi parte de mi hermana y mi mamá, y pues mi papá también me ha apoyado mucho, a pesar de que no lo tengo cerca, pero siempre me apoyan esto en la música, y todavía no me han dicho que lo deje de hacer, así que todo bien. Ahora sí, caemos al punto de YouTube. ¿Qué haces en YouTube? ¿Cómo te encuentro? A ver, yo voy a ponerme a buscar aquí mientras tú me vas contando. ¿Qué haces en YouTube? Yo comencé, mira, he dado muchas conferencias sobre esto de ser YouTuber. Yo pues comencé como cualquier otra persona que hace contenido cuando no tiene recursos. Yo empecé con mi laptop, casualmente, a hacer videos. Ya, pero ¿cómo te encuentro? ¿Así con tu nombre? Sí, así mismo con mi nombre vas a encontrar videos míos. Eso es para buscar mientras nos sigue contando. Vale, vale, vale. Pues mira, sí, yo empecé en esto de YouTube con mi laptop, me acuerdo. Luego me compré un celular, y con el celular traté de, de como quien dice, subir la calidad y eso. Empecé a hacer videos de, contando experiencias, pues se me ha dado muchas experiencias en mi vida, tanto en el mundo del entretenimiento, como pues algo personal, lo personal entre la sociedad y eso. Entonces, lo que yo contaba siempre era lo que yo pensaba que iba a llamar la atención. Por ejemplo, yo tenía videos donde contaba el día que conocí a J Baldy, o el día que conocí a Nicky Jam, el día que conocí a Nacho. Entonces, me iba con ese tipo de, de contenido, y también me empecé a dedicar a hacer contenido de, que si siento que una persona se va a sentir identificada con este tema, pues voy a hacer un video sobre ese tema. Y así me iba. Qué bien, ya tienes un suscriptor más. Ahí te va a reportar. Ciudad al día se suscribió a tu canal. Me suscribiré en cuanto, en cuanto pueda. Qué buenísimo. Oye, este, estaba viendo la canción que tienes aquí. Solamente la subiste hace, ¿qué? Tres semanitas creo que está subida, ¿verdad? Según aquí lo que reporta. Sí, tiene tres semanas, correcto. Sí, y ya va casi, ya va que 5.000 por semana, o sea, como 10.000 personas diarias que te están consumiendo. La verdad es que sí he tenido muy buena aceptación con, con el video musical y con el tema, y estoy súper agradecida por eso. La verdad, se han disparado los números de una manera tan, tan rápido. No te escucho. Perdón, perdón, siempre me pasa lo que pasa. Cierro el micrófono para no hacer feedback acá. Entonces, te preguntaba, que era el tercer tema que ahora tienes, ¿verdad? ¿Qué hay de los dos atrás? Pues, en los dos temas anteriores, bueno, como decimos aquí en Panamá, mi primer tema fue un hierro. Cuando queremos decir que es un hierro es que, simplemente es un producto que a nosotros no nos gusta. Entonces, pues sí, mi primer tema se llama No sé qué pasó. Considero yo que está, tiene su sentimiento, pero no es algo que siento que debió salir. Pero igual, ahí está, eso es como quien dice, así comencé, esta es mi primera canción y todo lo demás. Luego está mi segundo tema, que se llama Mi ex. Ese sí está un poco más a lo que es el cumbiatón, quería probar ese lado del género, entonces me fui por ese lado. Y ya por último, que es el tema que estoy promocionando, que es ese boy, es un afrobeat, eso va para más a las costas. Consideré que se escuchaba más aquí en Panamá, y por eso fue que lo lancé. Chuta, pero ahí ya estamos hablando de que como que te enamoraste de alguien, y ese alguien como que, no sé, digo yo en la canción, ¿qué historia esconde esa canción? Yo escuché, o más bien me dijeron por ahí, que las canciones que he sacado han sido como un proceso de una relación. Primero, dos personas se enamoraron, no sabían cómo pasó, luego de repente hubo una confusión entre el ex y el actual, y ya por último, pues el actual como que está siendo tóxico. Oye, qué cosa, antes era al revés, nosotros acá generalmente decimos, las mujeres son las tóxicas, que no te dejan salir. Qué buenísimo. No nos vamos a esconder, las mujeres también son las tóxicas a veces. ¿En dónde estás promocionando esto? Lo estás moviendo en digital de ley, porque no te va a tocar por el tema de pandemia, no se puede salir, y bueno, hay muchas circunstancias de la vida. Cuéntanos dónde está sonando tu música. Pues mira, mi canción está sonando, pues obviamente aquí en Panamá, está sonando en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala y El Salvador. Bien, bravo. Oye, ¿qué proyecciones tienes? Porque esta canción la sacaste hace tres semanas mismo, ¿verdad? Subido el video, porque a veces uno hace la canción, pero el video tarda un poco más de tiempo, ¿o cómo estuvo? Yo subí a plataformas una canción a las 12 para que las personas escucharan toda la canción, porque pues ya había subido previews, de repente las personas estaban como que, ay, ¿cuál es la canción? Entonces, hice eso, y pues para no tenerlos esperando ya el mismo día, en la tarde, pues subí el video musical. Todo un proceso. Este video está hecho en Panamá. Sí, en un lugar bastante turístico, que se llama Amador, y pues era como un lugar abandonado, y yo quería un lugar así bien urbano, y meterle colores, y con los bailarines, pues hacer lo que es la coreografía y todo eso, porque además eso es parte de mí, lo que es bailar. Bueno, si quieren verlo, vayan, está como Tiffany, Selene, doble N, y está ese buay, o sea, con la B grande que le llamamos nosotros, la U, la A, y la Y. Entonces, yo no la pongo porque, lo que pasa es que cuando hacemos entrevistas con los artistas, y va el copyright, y va el copyright, y sucede que nos cortan, nos cortan lo que estamos hablando, y no nos gusta eso. Entonces, para no irrespetar los derechos de autor, entonces decimos, ah, vayan, vayan allá, vayan allá. Igual en este live, en la parte de arribita, dejamos el enlace de YouTube también, para que vayan para allá a verlo. Bueno, Selene, estás recorriendo Ecuador digitalmente, ¿a dónde más te has entrevistado? Porfa, cuéntanos un poquito de eso, porque esta es la maravilla de la tecnología. Pues, yo me, bueno, he hecho entrevistas, wow, he tenido como tres semanas súper ocupados, hice gira de medios aquí en Panamá, fui a emisoras, fui a canales televisivos, después, fue para la parte de Sudamérica, y Centroamérica, me fui a hacer, bueno, obviamente no fui, porque después obviamente tenía que ir sentada, pero, pero, pues yo hice entrevista en El Salvador, si no me equivoco, con Guatemala, casualmente ayer tené una entrevista, y, he hecho también, en, bueno, en Venezuela también he hecho radialmente, y pues aquí estoy contigo, con Ecuador. estás en un momento difícil, y un momento, eh, de ventajas dentro de tu carrera, porque, si hablamos un poquito más atrás, de unos tiempitos, para un artista poderse mover, tenía que ir a tocar puertas, ¿no? Ahora simplemente lo que tomas es el YouTube, el Facebook, cualquier red social, muestras tu talento, y alguien te encuentra, o así lo propones también, y, y a su vez regresa, pero también estás en un momento muy difícil, porque, eh, la crítica es directa, ¿no? ¿Qué te han dicho tus followers, tus seguidores, ahí en el video, que ya vamos a revisar a propósito, mientras tú te confesas primero? Pues mira, que siento yo, que he tenido más críticas, siendo YouTuber, que siendo cantante, ahora no sé cuál será la diferencia, entre esos dos, creo que, que ser YouTuber, es como, querer criticar más, porque piensan que las personas, son así, es un poco más personal, diría yo, el contenido, entonces, tienen como el derecho de decir, ¿sabes qué? no me gusta cómo se te ve el cabello, no me gusta cómo se te ve el cabello, te ve en los ojos, no me gusta cómo se te ve la nariz, o, por ejemplo, eh, ya como confesión, yo sé de tener muchos, pelitos de quina brazo, entonces, eh, muchos me criticaban, cuando sí a YouTube, de por qué yo era así, pero en realidad, uno no debería ofenderse, por, por esas cosas, uno nació así, y, y yo creo que hasta, incluso es más cómodo ser así, porque, me siento como un osito, así que, así que pues sí, por esa parte, siento que hay más críticas en un YouTuber, que si no cantante. Allá, vamos a movernos, entonces, a el video, ustedes vayan a ver su, mientras estamos hablando, también vayan a ver en los comentarios, allá ustedes, en el video que tiene subido en YouTube, dice, tu talento, nadie te lo quita, reinitadizo, dijo este Manuel, y vamos a ir leyendo un poquito los feedback, que hay en la gente, eh, me imagino yendo a un concierto tuyo, Platinium, mira, no, que la gente hermosa, y hay un full de comentarios, un poquito más abajo, me bajo, esos vasos están geniales, y ya, y ahí, bueno, hay un montón de comentarios, que me pasaría toda la noche, leyendo acá, oye, pero sí, sí, te cuento que yo, yo soy comunicador, pero más me dediqué al mundo publicitario, y bueno, este, moviéndome en todas las, toda la forma de la comunicación, en este caso contigo en la entrevista acá, primero empecé radio y toda la cosa, y cuando comenzó a aparecer YouTube, ya soy un poquito más, más viejito que tú, apareció en el 2005, yo sí me acuerdo cuando apareció YouTube, yo sí lo vi nacer a YouTube, que nos conectábamos con líneas telefónicas, y un poco de cosa, pero yo quise fortalecer un poquito más mi vida en YouTube, justamente para soltarme, entonces ahora, esta nueva generación de tu persona, ya son más sueltos, en mi tiempo, uno no quería hablar, era más cohibido, pero no, ya ustedes ya nacen con la esencia, o sea, ya nacen con el talento ahí, implantado desde el vientre de la madre. Sí, ya estamos como acostumbrados a lo que es, ser figura pública, entre comillas, y ya se hizo un poco más popular el término de ser influencer, ser tiktoker, ser youtuber, Instagram, entonces, ya estamos como en la era digital, creo que eso es como lo que hace que seamos un poco más sueltos. Sí, ya no te preocupes por la cámara, porque anteriormente, no, no me tomé foto, que ando así, que no sé qué, a ustedes les da igual estar así, o estar así, no importa, porque son seres digitales, porque son seres digitales. No, y mira, te cuento, yo era una persona muy tímida, a mí no me gustaba que me tomaran fotos, no me gustaba tomarme fotos, si me decían, oye, posee para una foto, no lo hacía, mentira que iba a hacer eso, y no sé, de repente, me metí a esto del modelaje, cuando tenía 12 años, y ahí fue cuando le perdí un poco de miedo a las cámaras, y yo dije, sabes que voy a ser youtuber, debe ser algo divertido hacerlo, así que voy a intentarlo, y ahí fue el que me quedé en esto de ser youtuber. Pero qué rarísimo te habrá parecido en ese momento, y yo a veces me toca hacer un retro a mis videos antiguos, ay, estoy a punto de eliminarlos, y digo, ay, no, 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 ni los elimino ni los culto ahí, porque hay gente que te está criticando, ay, que hablas que no sé qué, ay, que no sé cómo, así es, y dices, ah, no, que queda ahí, que queda ahí como una, como una espinita que me está recordando de dónde vengo. como un momento, un recuerdo, un proceso de lo que uno hizo. Bueno, encantado de tenerte aquí, mi querida amiga, ya desde ahora, así que cada vez que tengas un proyecto, aquí tienes tu casa, tienes tu, tu ventana abierta para que ingreses a nosotros, mi querida Tiffany. Muchas gracias. Este, invita a tus amigos a seguirte, a tus seguidores, a tus followers, a tus fans, para ver dónde te pueden encontrar, y dónde pueden decirte, Tiffany, qué estás haciendo, no sé qué, y tú puedes responder también, porque eso es importantísimo. Claro, pues, todos me pueden seguir en mis redes sociales, aquí, Over ya puso el nombre, así que solamente tienen que pegarlo, y ponerle el arroba al principio, y me pueden seguir en todas las plataformas digitales, como Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, todos, 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 todos es igual. ¿Dónde estás más activa? Aparte de YouTube, porque ya me dijiste que era YouTuber, así que YouTube es la principal para ti, ¿dónde más? En las otras redes. Estoy activa en Instagram, principalmente, TikTok, estoy pensando, y estoy considerando darle un poquito más de interacción ahí, así que probablemente me van a ver en TikTok haciendo cosas, y pues Twitter, cuando quieran, no sé, interactuar con algún tipo de comunicación, mensaje o algo por el estilo, lo pueden hacer. Qué buenísimo. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por darnos un poquito de tu tiempo, contento siempre de recibirte aquí, como te digo, en tu casa, para poder comentar y poder dialogar. Algún rato te sientes sola, pues ya sabe, comunícate con nosotros y dialogamos de cualquier cosa. Súper, chévere, gracias a ti por tenerme en este espacio, y espero que todos los que estén sintonizando, sintonicen todos los días en ver este espacio, siempre, contigo. Qué bueno, entonces ya saben, ese buay, vayan a YouTube, ya les dije, aquí arribita les dejé igual, en la parte de comentarios también les dejé el enlace de YouTube, vayan, denle en me gusta, compartir, suscríbase para que el nuevo material que nuestra artista está subiendo, también les vaya reportando, activando campanita y toda esa cosa. Mira, yo estoy tan juvenil que ya sé cómo funcionan todas esas redes. Gracias. Tienes esa esencia de ser joven, eso es bueno. Sí, recién la semana pasada me corté el cabello y barba porque parecía de 50. Tengo 40, pero no 50, o sea. Bueno, ya saben, sigan nuestras plataformas en la ciudadaldía.com. A propósito, vamos a hacer una nota de esta presentación de la música que está haciendo nuestra invitada. Ya le estaremos también compartiendo el enlace para que vayan a la ciudadaldía.com, en Instagram, en Facebook, YouTube, síganse suscribiendo, vamos subiendo contenidos, noticias, deportes y mucho más. Estamos haciendo una cobertura completa de Tokio, que ya está por finalizar, pero se vienen muchos encuentros más con nuestra compañera Malena Segovia. Nosotros cerramos. Muchas gracias por habernos dado ese espacio. Gracias por ver el video.